El otro día, boludo, estábamos en el UBI, últimas vacaciones de invierno, es como el UPD, el sexto, lo grabé para decir todo, ahora van a hacer un UBI 2, en el UBI estaba re en pedo, este boludo me hacía cagar de risa, ¡corri! Amigo, Wari se va a cagar encima, no había mayonesa y le puso queso crema, o sea, casan creme, y le está poniendo mostaza, boludo, no, no, pero va a quedar rico, seguro, ay, te vas a cagar, Wari, con eso, Dios, pruébalo, pruébalo ¿Aca? No, no, no me gusta la mostaza, yo la hice mucho mejor, le estoy poniendo jugo de limón, o sea, es mucho más rico que lo que invento, Wari, así que, díganme si bancan más esto, para mí quedó mucho más rico Les juro que estoy, me veo completa enamorada de mi cabello, me encanta, tengo autoestima, nomás falta acostumbrarme, porque es como raro, o sea, al veré rubia un año, después al veré de este color en un día para otro, es como guau, ¿entendés? Pero está muy bueno y me gusta, así que nada, acá les dejo el recordatorio, pastimelo Y seguramente, después del video, capaz hoy no, mañana, suba unas fotos al fit, tipo con el nuevo pelo, porque me voy a hacer una fotito, soy bien perra Ay, no sé, espero que les guste, no sé, es un cambio guau, es muy extravagante esto, realmente, ni yo pensé que lo iba a hacer, pero lo hice Así de locas Me acabo de hacer una foto, si no les puedo explicar lo linda que salí con mi nuevo pelo, así que nada, capaz la suba hoy, no sé qué decís vos, Rodri Sí Más tarde, o capaz la suba mañana, pero si quieren ver mi pelo ya, 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 vayan a ver el video que ya está listo, es increíble Gracias por ver el video